El señor llamado de atención muy fuerte, lo hice esta mañana a todos los medios de comunicación, hablé anoche, ustedes lo saben, pero ya hablé usted señor secretario, llame al señor coronel, porque claramente esto no puede pasar, es una cadena de errores, producto de la improvisación o de la temor que tiene la policía frente a estos hechos y que me parece que es importante que hacia el futuro esos hechos se escogíen. Entonces, esa fue mi declaración, ese es mi mensaje frente a lo que sucedió el día de ayer, ya a raíz de eso hicimos un instructivo concreto, reforzamos las medidas de seguridad del Congreso, desde hoy estamos actuando, ahora yo no creo tampoco el día de ayer, eso sí operó bien los escoltas de los miembros de las FARC y venían armados, eso sí lo hizo una policía, entonces permitió entrar armas y las armas quedaron guardadas al ingreso de la policía. Entonces ese es el mensaje que yo les doy y esa fue mi protesta claramente lo que sucedió ayer, todo debió haber sucedido.